¡Baguete Gastón! ¡Baguete! ¡Esa Gastón! ¡Bali! ¡Bali! ¡Baguete Gastón! ¡Baguete! ¡Baguete! Sídéjón. ¡Ca! ¡Ay! ¡Lotre ... ¡Lotre, Letre! ¡Lotre, Letre! ¡Gason calculating! ¡Gason Bluco! ¡Papa buen pasar! ¡Vamos conmigo! ¡Muy,Muy! ¡Muy,Muy! ¡Sacма con! ¡Obblem,Obblem! ¡Ya tu no tienes en OTRA! ¡ Lamb��! Hubletiche ¡P ¡Lorca para el primati! ¡Lorca para el primati! ¡Para el malete! ¡Papa! ¡Pero lo hago el magico! ¡Para el magico! ¡Para el magico que se suene en primati! ¡Papa! ¡Pero lo hago su espacios en Camila! ¿No hago el magico? ¡Pero lo hago el magico en Camila Jr. ¡Para el malete! ¡Para el malete! Vale, vale, vale Nyeson malete Oui papa Dyeye setkout Bagayi fete Yo foute maré gason Avec setkod Yo maré gason Nyeson Camí Medua Yo maré Camí Medua Avec setkod Gason pamí Medua Camí Medua Nyeson pamí Medua Camí Medua Dyeye yon mají Givete na mounou Gou mají yo Fede yo Yo, Marioeto, yo, Mario sera con 7ubles Yo, Marioeto ser con 7ubles ¿Vas? Mira, ¿le me dejo? ¿Le me dejo, le me dejo? ¡Gasso, Camino смотрите! ¡Fit solución! Entonces, y se, la blue, en nuestra cara casos desınız Nada son tava baby 2000 ¡Fel amendmentos a nuestroSTE derrubado! ¿No, no, no? Estehänga x4 ¡Si se hace mucho mas la primeracla de eso Si� ha dicho saliendo, chistras de liegen yo no estoy en la cama tonto la cama estrave la cama ya me quedan? a tu que te digo? papá salud la suerte ¿y vas a ver? mal, mal tu te digo? mal, mal, ¿y oui? ¿qué con suerte? a tu que te digo? ¿y papá? ¿que suerte? yo también soy elci�a yo me muñe la política para morir en pila de política para morir en un líder político para morir en un líder político para morir ay ay lolos quien es esa la fama estroque la fiesta que pila todo morir ok el fútbol y en un líder y en un líder político para morir en un líder político que estándó el trabajo este problema está en un nación So par mi mal neta oh 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 Pali pal 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 ¡¡Memué Ganso mal neta Y a01 ¡Ay милли msa! Y la blues ABNgeh ya palé palé palé, sije ¿so ove en el dossier bien, sija? oh 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 palé 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 yo prevoye mi dossier de vivir la jise yo para voy a los y a la jistis ya mario 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 a caso me gusta mi fey mi coví en casa del milenio la justicia se ferió que está afectado Pero no es Tito que le vea y en el caso Problem, problem, problem Y si debes guardar el señor? Todo esto lo guardar Todos los guardar los Los guardar los Los guardar el lado Los guardar el lado Todos quedas en el caso Todos quedas en el caso Uy Papa No dijo mi amigo No dijo mi amigo Yo tengo el tipo Tyson no pimi trafica por gas y de pila de la ciudad 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 en mi CP, en mi CP, en mi CP, en mi gobierno en mi gobierno, en mi CPTA hay gente que propone un mundo para el trabajo en base de la trabajo, ¿dónde te decir? hay gente que propone mi bien con mi primer ministro, para que me diga en mi oreja y hay gente que no me diga en mi oreja y hay gente que no me diga en mi yo propone mi seizer en mi primer ministro yo soy presidente conseller yo soy el rey y hay gente que no me diga en mi no, 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 no para que me diga en mi primero ministro, yo sé para que me diga en mi no, no, no o es lo eh, ¿o es lo eh? ¿o es lo eh, lo eh? voy a ir a mi me enrola a alguien que no va a ir a la casa salió continuo a alguien que no va a ir a la casa salió papá Lesslie, más así, más así más así Sí, ese es el balón que te piernas. ¡Ah! Al menos hace una balón. Mi ataque que te pierdan sobre mi cortejas en mi peña. Mi ataque que te pierdan sobre la corteja en mi peña. Y solo mi balón que te pierdan. Y solo un balón. Sí. Lo que te pierdan que te pierdan. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. 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 No, 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 no. canton mucho se jisté newton cest juste avant sont tu van fút es tu t's à bouffer o gonn tout tu sa bouffa conduit voaù avant son tis garçon mi jamie osje jacques 2 osje hay oye ee oye ee oye soe y a base a mi complot sou complot gaston un complot con jac de 2 y 2 eso es eso es eso es que me pate hombre diario a a la a los que me cuelan si le fue patrón media o el tijano para que ya we go patrón media que voy a mi no ¡A wir la gente van a ir para reemplazar el Gachon del strongest! ¡Every a nuestro segundo! ¡ No tengo un frío, así que yo me desfile. No, no tengo mi holiday. ¿Sí papá? Si, si me ha ayudado, ya tengo un frío. Yo también, sí? Si, si me ha ayudado. Muchas gracias. ¿Quién te ha ayudado en primer? Muchas gracias. Muchas gracias, en primer. Pondré algo politico. No, no hay problema. Si my billes chillahan, me politico. Sí, sí. Gracias, en primer. 19 de piscina, para el ministerio de la semana, y si se da out de mil veinte a la emisión martes de ba y ay 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 fútonné ¡Buenas! ¡Se lo vende! ¡Tijan! ¡Buenas! ¡Tijan! ¡Ele está en mi casa! ¡Tijan! ¡Que es el enemigo que te lo vende, te lo vende! ¡Que es el enemigo que te lo vende! ¡Nunca! ¡Que es el enemigo! es eso y todo una dos chau 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 no ya 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 Vale, vale, vale. ¡Tendréme! ¡Bad me he tomado! ¡Vámonos! 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 ¡No tenemos la autoridad. ¡Vámonos ha como un vallenado! ¡Vámonos! Puedes videnarme. La pria por el cliente. La pria por el cliente. La pria por el cliente. Gảngés use Hovem canales. Tijan va mejor, entonces va mejor. Combienes de malク airick amables? во partido. Laставля de Tijan maquillar. Ya revolearning, isorat buffer. gracias a todos los opades no te cuento sonje que las personas que se hacen sonje que la gente se hacen entonces la autoridad quiere estar ahí la autoridad es el poder pero la gente tiene el poder mi poder, no hay nadie, nadie tiene el poder nadie tiene el poder, nadie tiene el poder No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gasso, mugo! ¡Parle, parle, Tijan, sí! ¡UELCC, Baclay, no, gasso! ¡UELCC, Baclay! ¡UELCC! ¡Tijan! ¡UELCC, Baclay! ¡Tijan, parle! ¡Gasso, mugo! ¡Tijan! ¡Salí, salí, 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 salí! ¡Parle! ¡Gasso, mugo! ¡Gasso, mugo! ¡Suscríbete a un gran bolón dearsf pertinentes a un parking, para que elanın Joan que debería hacerl. ¡Kiño, que el Brent en conjunto se va a passerlas! ¡Vanarnos en conjunto! ¡Vanarnos en conjunto! ¡Vanarnos en conjunto! ¡Asian, que岳os! ¡P Harold такой el Bitcoin Y, trump dearsfaktos, ¡E��o que la Baclay? ¡수tur吧! Ya tienes el وضelante. Tu me trajes a hacer eso! Tu me trajes a hacer eso! Tu me trajes a hacer eso! Para que no te encuentres directores con ella! Tu me trajes a hacer eso para que no te encuentres directores! Es una persona directa! Es una persona directa! ¿Cómo te encuentras detrás? Tu me trajes a hacer eso! ¿Alguien? Que mi promesa que se lehara a partir del CPT. Mi CPT. Que mi promesa que se lehara a partir del CPT Que mi promesa que se lehara a partir del gobierno. Que mi promesa que se lehara a partir del gobierno. Que mi promesa que se lehara a partir del gobierno. ¿Sí? ¡Gari conyendo esta! Mi ame! Mi ame! Hermes va. ¿Así que lo pronuncias? Una persona que envejece a su gracia el señor de los derechos, así que para hacer la playa de los derechos. Ella dice que la playa de los derechos, así que para hacer música. ¿La playa de la playa el señor de los derechos? ¡No amasóis, no amasóis! ¡No amasóis el señor! ¡No amasé mi director de la playa de los derechos. ¿Pu quién más? ¿Pu quién más, quién más? ¡Mi magistral. ¿O qué ta deposa? ¡Mi bérés! ¡Delégé! ¿Estás contento? ¡El señor de los derechos. ¡Canadón de los derechos! ¡Oh! Palen! Dejce en Poglif kind. No, dejce en 백raser, paraces tra lungas allenciones. No! No, dejce en 모ña, para hyped pronunciar a residuos, Dejce en mano de betpan Dios? No, no. El otro gobierno blow que trabaja con Marcelo que entitra común según Flora Underwater, jurocek que perd Kawashir, sino que le inquired con Gaby Conia para merecer esta Applause en la vida, asимости esten que ef shining elektra sons de luz discutir Each son son están en mercado han fondado con los delegados also han 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 hacer autos para poder qualcunos pero tengo que hacer estos ети este tuo delague di tu el placer lo lo que No, mi CP, mi CPP. No, CPT. Gan pil mon nan mi kabinet, mi CP. An pil mon nan kabinet, mi CP. An pil mon nan kabinet CPT ya, que ya, a febay sa atou. Mi CP, mi prezidans CP. Prezidans CPT ya. Mi prezidans CP. Mi konseye mi prezidans CP. Konseye prezidans CPT ya. Non, non, gazon. Ok, konseye, ok, konseye presidenciel. Présidans, conseye lab. Non, gazon. Mi prezidans CPT ya, mi conseye presidenciel. Oui, oui, conseye presidenciel. Asi, mam CPT ya. Pijer. An pil, an pil. An pil, an pil. Kaston Mougo. Woy. Si je parle. Oui. Pali, 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 pali. Ambre, 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 ambre. Hey. Mi 3, mi 3. Mi 3. Mi 3 out는데. Ki ya nom mi CT. ¿Qué pasa si tu diras? No j president, ¿cuner選 lines de boxeo? Ya me pido los michos. No cuidan de la gente. Lo siento que tres personas son negociaciones. Lo siento que tresvariantes sonyomas? ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Tijón! ¡Oye! ¡Garçon, mugo! ¡Ela demon... ¡Ela demonica abierta, no Tijón! ¡Garçon, mugo! ¡Tijón! ¡Oh oh! ¡Garçon, mi presidente... ¡Garçon, mi presidente, mi BMC! ¡Président... ¡BNC! ¡Président Conseil Administrativo de la BNC! ¡BNC! ¡Eh! ¡Garçon, mugo! ¡Boy! ¡Garçon, mugo! ¡Garçon, mugo! ¡Garçon, mugo! ¡Ela demonica abierta, no Tijón! ¡Me la demonica abierta, no Tijón! ¡No, no, no! ¡Oye loye! ¡Oye loye! ¡Tijón! ¡Oye loye! ¡Oye loye! ¡Garçon, mi presidente, mi BMC! ¡Président Conseil Administrativo de la BNC! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Tijón, mugo! ¡Vale, vale, vale! ¡Hmmm! 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 ¡ש reforms! ¡Hmmm! ¡Garçon, mugo! ¡Tijón! esto es el mundo tiene letras de LCC no, no 1000 letras que me escriben es que me escriben tu letras de LCC no no lo hei hei ¡arla! SHA! Existe el pico que si te quede omo verein Con panel alguien. No soy todos, cosi ¿Como solos? Puedo entrecerte Hay algo no tendo Opoons por третьer ¿Cu misin outras cosas que asesorians almak ¿Cubery que a principio cesongas? Cosi que este es una vez que puedan ver cómo segan! ¿Que segan? ¿Vale? ¿Quién sea una capa de 5000 años? ¡Nos dejaré mi blanco! ¡Edgar el Blanco! ¡Fuera! ¡Los terrenos al presidente! ¡Los presidentos! ¡Los chantes! ¡Si, ya te dije eso! ¿Quién sea una capa de 5000 años? No, no, no! ¿A dónde vas? No, no! Parle, TJ! Todo lo que tiene que jugar... Todo lo que tiene que jugar... Todos lo que tiene que jugar... Si lo tienes que... Pongos, si lo tienes que hablar... Mi frase, mi guagaya... Si lo tienes que ir a mi secretario para... Para retar mi presidente... ¡Til ya! ¡Til ya! ¡Til ya! ¡Til ya! ¡Til ya! ¡Ti, TJ! ¡Til ya! ¡Til ya! ¡Ga! ¡Til ya! ¡Que te pase, que te pase! ¡Gasonado! ¡Sí, tu te pase! ¡Parle, parle, Gasonado! ¡Namí, Gason! ¡Namí prezidén, estén éreos! ¡Namé, prezidén, estén éreos! ¡Es todo lugar! Y hoy que estamos en organización con todos los elections. ¡Ah! No, el presidente tú no tiene todo el debate. Son sucia, las elecciones para presentarse en 2026. Ok, voy a decirle a él. ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sabeos, ¿qué es lo que hacen? ¡¿Qué es lo que hacen? ¡¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo te hacen lo que hacen? ¿Cómo te hacen lo que hacen? ¿Cómo te hacen lo que hacen? ¡¿Qué es lo que hacen? No, todos nos cuentancias, ¿no? ¡¿Qué es lo que hacen? que es una reunión que organiza los dosos para hacer los dosos que es una reunión que organiza los dosos Para meter a su casa, todo el mundo que piensa en los fríos de mi CP Para meter a su casa, para meter a su casa, para meter a su casa en los fríos de CP Para meter a su casa, mi gasta a Mois Mois de Jean Charles Mi gasta a Claude Claude Joseph Mi gasta Mi gasta a mi 21 de diciembre 21 metros, pero no se puede aplicar en el barrio. ¿A qué te dice que te montes y que te hagan contra nosotros? Ah, si yo... Si yo... ¿Pero que te llamas a mi alcalde? Mis amigos... Si yo... ¿No? No, todos nos hanen. No, no, no. 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 ¡Gas紹,ás! ¡Gas紹,ás! ¡Estás... ¡No! ¡Sabes dónde 150educciones sonido sonido South Korea. ¡Gras Dunko! ¡Gas, por favor! ¡Gas紹,ás! No, 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 no. 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 No, 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 no.